Muchas gracias compañeros en estudios de HCH Televisión Digital. Los empleados de lo que es el programa Vida Mejor en la Ciudad de la Seiba han estado protestando este día porque tienen varios meses que no les cancelan su salario. Así nos manifiestan hoy en esta manifestación prácticamente que han hecho frente a la Alcaldía. Sí, correcto. Nosotros ya pues somos un grupo de 80, por decirlo así, 80 familias que dependemos de este proyecto de Conchamba Vives Mejor, el cual nosotros estamos a cargo de lo que es la limpieza de playas, mercados, calles en general y la verdad que este es un programa de tres meses. Ya empezamos ya el tercer mes y no nos han cancelado absolutamente nada y no sea persona hacia nosotros ninguno de los encargados para... Pues la verdad que no queremos que nos vengan a decir nada, la verdad que lo que queremos es que nos paguen los dos meses que nos deben. ¿Dos meses les deben? ¿Ya les pagaron uno entonces? Ninguno, ninguno. Llevan dos meses de trabajo. Y nosotros hemos sido responsables. ¿Ya entregaron toda la documentación a ustedes? Nosotros todo, todo. Ya hasta vino un grupo de Teucigalpa a revisar la documentación, números de identidad, nombres, corroborar en general y no se nos ha cancelado. Y la verdad que quiero decirles de que nosotros de 7 de la mañana hasta nuestro horario de salida lo hemos hecho puntual. Hasta trabajamos la semana morazánica. Hay un grupo también que trabaja hasta domingo de por medio, ¿verdad? Y nosotros hemos cumplido a cabalidad nuestro trabajo. Llueve, trueno, relampaguee, porque ustedes saben los tiempos que ha tenido la ceiba estos días y aún así nosotros nos hemos presentado a trabajar. Entonces, a los encargados y a los que dirigen esto, por favor, por favor, cancelennos lo que nos deben, porque nosotros tenemos familias que dependen de nosotros y no podemos trabajar solo para que nos miren. Bien, ¿y cómo hacen ustedes entonces para poder cumplir con su trabajo? Mire usted, ahí vamos medio pasando, que nos venimos a pie, dinero prestado, que ya la gente nos quiere prestar, ¿por qué? Porque no nos han pagado, como no nos han pagado no podemos cancelar el dinero. Solo más larga y más larga. Y no, bueno, necesitamos que sean responsables, ahí como nosotros hemos sido responsables. Y ellos, y así nos están pidiendo que les demos el voto, no les vamos el voto por mañosos que son. Con esto retornamos a Estudios, recordándoles a ustedes de escuchar HCH Radio en la 101.5 FM en toda la zona atlántica. Muchas gracias.